Muy buenas a todos gente que tal estáis, soy Koki y estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar a como instalar un datapack en Minecraft 1.14, 1.15 en las versiones que queráis la verdad, lo primero que tenéis que hacer es encontrar un datapack y para ello os recomiendo ir a esta página planet.minecraft, yo como veis he encontrado este que la verdad que tiene bastante buena pinta y lo que tenéis que fijaros es en la compatibilidad del datapack, por ejemplo, aquí pone que es compatible desde la 1.13 a la snapshot de la 1.16 así que si estoy jugando, por ejemplo, como es mi caso, en la 1.15.2, esta versión es compatible, puedo usarlo. Lo que tenéis que hacer ahora, una vez descargado, para ello tenéis que darle aquí, tenéis que meteros en la barra de tareas y buscar %appdata%, le dais al enter y os metéis en la carpeta .minecraft, después en saves y aquí es donde están todos vuestros mundos. Los datapacks se instalan por mundos y yo por ejemplo quiero instalarlo en mundo nuevo. Un momento, si te está siendo de utilidad este tutorial, deja tu like y suscríbete al canal, gracias. Como veis, nos metemos y tenemos aquí una carpeta que se llama datapack. Como veis ahora mismo está vacía, pero lo que voy a hacer es arrastrar el datapack que ya tengo instalado a esta carpeta y como veis ya está instalado, es bastante sencillo. Para comprobar si está realmente instalado, nos vamos a iniciar Minecraft y una vez dentro simplemente nos metemos al mundo donde hemos instalado el datapack o donde hemos querido instalarlo. Como veis, está cargando aquí todo normal. Y ahora, para comprobar si realmente está instalado el datapack, podemos poner un comando que se llama datapack list. Y aquí, como veis, está el datapack vanilla que viene por defecto y aparte el que acabamos de meter nosotros. Y yo por ejemplo, el datapack que he instalado es simplemente un datapack en el que tú te lanzas o puedes morir. Mira, voy a tirar mis cosas. Me muero. Y ahora lo que me aparece en el punto de muerte, aparte que me pone aquí en el chat las coordenadas donde he muerto, me pone así un alma chula y puedo recoger mi propio alma. La verdad es que está muy chulo. Espero que os haya gustado muchísimo este breve tutorial. La verdad que ha sido bastante rápido. Y nada, espero que os haya sido de utilidad. Si es así, dejad vuestro like y nos vemos en la próxima. ¡Chao!